El actor se encuentra en una nueva aventura sobre dos ruedas. A través de Instagram, la actriz le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su pareja, donde expresó el gran amor que le tiene y los buenos deseos para que todo salga bien en esta aventura. Hoy emprendes un viaje de sueños, dos años planeándolo. ¿Qué emoción? Te amo con todo mi ser. Arroba leyenda arca adoradores de curvas, amantes de la carretera, dos ruedas y un motor potente. El piloto no necesita nada más. En una moto, solo se puede ver bellezas. Un cielo estrellado iluminando el camino a una puesta de sol en alta definición. El sol, el viento, la lluvia. Ustedes y la naturaleza en contacto directo. Feliz almohadilla Sturgis 2018. Escribió.Rulli ya vive su aventura y a través de fotos y videos ha mostrado cómo se encuentra lejos de Angélica. Hace unos días, Rulli mostró su nuevo look con barba. Muchos pensaron que se trataba de un requisito para algún personaje que iba a interpretar. Ahora se sabe que forma parte del atuendo de su viaje. Más noticias en Angélica Boyer. Así ha cambiado con los años. ¡Gracias!